...con Cristian Zacasa, hace un instante, ¿cuándo será ahora la máquina? Y será Joe Benavides, señoras y señores, jugada, balón parado, balón elevado... ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Debron García! Un balón rebotado prácticamente, allá se había ido al ataque, el defensor central y de pierna derecha... ...un toquecito sutil y para adentro, la locura en el estadio Humberto Micheletti... ...la máquina, la máquina está pitando Mati. A ver Mauricio, capaz que la gente no nos estaba viendo en el primer tiempo... ...en cada tiro libre o en cada centro o lateral, lo que sea, que la pelota por la vía aérea cruzaba en área... ...yo le decía que para Honduras el progreso era un parto, era un suplicio... ...que el arma fundamental que tenía Real España era esa, no porque juegue más... ...a potencia a las manos del Salazar. Sí, pero Bernardo le había picado a la espalda de Alberto Paredes, el campo de juego no le permitió a Joe Benavides... ...dominar en el primer toque y asistirlo en el segundo, por eso tuvo que hacer un par más de toques... ...y terminó llevando un remate sin peligro para Salazar... ...ahora el partido le queda a pedir, a placer a Real España porque de contra tiene mucho espacio... ...hondura del progreso con este resultado, si mañana gana Platense puede llegar a la última fecha... ...con una situación que creo que no pensaba hasta hace unos partidos atrás. ...a ver está... ...por qué se está complicando Erick Andino... ¡Gol! ¡Gol! ¡Prede el señor! Erick Andino Portillo de pierna zurda... ...mándase Balón a guardar y en las papeletas... ...y en los cartuchos y le coloca el empate uno por uno... Responde el equipo de JJ López Y Erick Andino, su goleador Pone una más en su cuenta personal Pero este hace el primero para el empate Fíjate Mauricio, la Eder Quiroz que la tira La pelea como toda la noche Giovanni Martínez Demasiada duda defensiva Entre Franklin Flores, entre Lebron García Y entre Hexel Montes La pelota, fíjate, ¿no se la lleva con la mano o no? Con el hombro, le queda picando en el área Surdazo, esquinado, nada que hacer para...